No escribí esto pa' que pegue, no me importa que nos suene No escribí esto pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' que lo escuche todo el día De camino al trabajo, una noche de martes yendo al voley O cuando se te antoje pues dale play Quiero que siga bailando pa' ti, pa' ti, pa' ti, así, así Como bailas mientras comes algo que te encanta, como te encantan los girasoles Quiero que siga bailando pa' ti, pa' ti, pa' ti, así, así Como te encanta hacer fotos de paisaje Y más cuando la tierra gira y el sol se pone Para hacer atardecer, como tu atardecer Teresa, atardecer Como los libros de poesía que tú lees Ojalá, ojalá, ojalá hay que alguien te lea Como te leo Que alguien te lea Como con esos ojitos grandes tú ves el mundo Ojalá, ojalá, ojalá hay que alguien te vea Como te veo Que alguien te vea Que no se borre tu sonrisa Mientras tú me felivata De vez en cuando desde el suelo hasta el cielo Está bien saltar Quiero que siga bailando pa' ti, pa' ti, pa' ti, así, así Como bailas mientras comes algo que te encanta Como te encantan los girasoles Quiero que siga bailando pa' ti, pa' ti, pa' ti, así, así Como te encanta hacer fotos de paisaje Y más cuando la tierra gira y el sol se pone Para hacer atardecer Como tú atardecer Eres atardecer Para hacer atardecer Como tú atardecer Eres atardecer Y por último yo quiero Que en los conciertos de tu ducha Esto lo pongas en replay